Con una caravana que recorrió las principales calles de la ciudad universitaria, las familias leonesas salieron a celebrar el triunfo del Frente Sandinista acompañando al alcalde, el doctor Roger Gurdjian Vigil, y a la vicealcaldesa, la licenciada Gisela Lacayo, y a los concejales de las alcaldías cristianas y solidarias. ¡Pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Triunfo más, no merecíamos esto. La verdad es que hemos luchado todo un tiempo por esta lucha, y aquí estamos apoyando al Frente Sandinista en la voz. Siempre respetando este modelo. Todo, por supuesto, para seguir con todos los beneficios que hemos tenido hasta el momento. Celebrando la democracia y la victoria del Frente Sandinista, Liberación Nacional, una vez más, desde siempre, acá en León. La primera capital de la revolución continúa en tiempos de victorias con el buen gobierno sandinista. Las familias este domingo 5 de noviembre ratificaron su respaldo por el modelo de unidad y buena esperanza. Yo quiero un amor profundo, y ese sueño de toda mi nación. Dios puede ser abatido, pero nunca vencido, y viva ya unido. Esa contundente expresión política de nuestra cultura democrática del pueblo de León, primera capital de la revolución, nos ha llenado de alegría. Estamos aquí en las calles con los jóvenes, con la familia, con la comunidad, celebrando en este pedacito de cielo lindo que Dios nos dio con mucha alegría. Tendremos música, venimos a recorrer los barrios de León, donde está nuestra familia y nuestra comunidad. Los leoneses contentos con este triunfo en los comicios municipales culminaron la caravana en la cancha 23 de julio, al ritmo de los hermanos Cortés. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. Todos el lado, fuimos a una... ¡Adiós!